A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Quiero expresarles mi agradecimiento, destacar que este es un acto de coordinación entre quienes representamos entidades federativas. Es una buena iniciativa de la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, que es muy importante, la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es muy importante hacerlo. Lo he observado, pudo haber provocado alguna incomodidad, pero yo creo que el intento de mejor seguridad no puede provocar ningún problema. Puede provocar alguna incomodidad, pero ningún problema. Yo quiero reconocer que esto se esté haciendo, seguramente vamos a ir a otro estado, junto con gobernadores, entiendo que iremos a Sinaloa posteriormente, será el otro punto que se tocará. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, reitero mi agradecimiento, por supuesto, a Omar Fayad, por tu presencia, mi querido amigo gobernador, y por supuesto, del doctor Mancera. Sirva este ejercicio serio, responsable, de buenos propósitos, para que abra más brecha, más sólida, más fuerte, en la ruta de coordinación entre los representantes de las entidades federativas en el país que es México. Pensando en México, hoy pensando en Guerrero, muchas gracias, que viva México y que viva Guerrero.